¡Lo tengo! Su pueblo ha estado visitando nuestro planeta por... pues, desde hace mucho tiempo y ahora han regresado para confrontarnos y explicarnos todo, ¿verdad? Es una interesante historia, pero no tiene sentido para nada ¿Te diste cuenta de eso? Es más, ellos nunca han estado allá abajo en persona Hay demasiados gérmenes ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! Gérmenes que pueden causar gripes, mal aliento, diarrea Gérmenes que pueden florecer en su baño familiar ¿Lo ves? Tuvieron que desinfectarnos cuando llegamos aquí solo para estar cerca Y sabemos lo que hacen a personas como nosotros allá abajo ¡Gérmenes! ¡Gracias! Pero, eso es solo en las películas No, no somos así en realidad ¿Acaso no lo saben? ¿Y tú esperas que yo crea eso? Escucha esto, a tu pueblo solo le gusta volar cosas Oye, nosotros enviamos esas señales porque queríamos conocerlos Pero tenía que ser alguien especial Tú, así podrías explicarnos Tú no eres como el resto de ellos Sabías que podíamos ser amigos Si solo teníamos la ocasión Escucha, yo sé que debo lucirte raro Pero, ¿cómo crees que me parece esto a mí? Mira, observé cuatro capítulos del Asia antes de que me diera cuenta Porque el pequeño peludo nunca hablaba Al menos él lo hacía bien Lo hacía bien, pero No creo que mereciera una serie por eso ¡Ve! Esto no es real Y... Y... Nosotros no asesinamos personas Bueno, lo hacemos, pero No alienígenas Porque no conocemos ninguno No lo hacemos...